Estos nuevos videoescándalos de Morena demuestran lo corruptos que son. Esto que hemos visto es la nueva versión remasterizada de las ligas de Bejarano. Todos los involucrados de este video, yo diría, deben separarse de su encargo. Continuar en el servicio público después de verlos, ahora sí que literalmente, desembolsar dinero ilegal será vergonzoso para ellos, para el gobierno de Campeche, incluso para este Senado de la República. Ese dinero claramente se usó para las campañas de Morena y eso, pues, de entrada está penado por la ley. Se llenaban la boca diciendo que quienes ocuparan dinero ilegal en las campañas tendrían que ir a la cárcel, pues hoy les exigimos que estos responsables vayan a la cárcel.